Y él habla con la persona que estaba a su lado izquierdo y viene y me hace, para que vea la gente como me ha metido la mano, y me hace esto. ¡Ay Magali! Disculpa, 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 disculpa. Oye, duele, oye. Gabriela Serpa nalguea a Magali Meina al ejemplificar cómo se sobrepasaron con ella. Durante el fin de semana, Gabriela Serpa fue víctima de un tocamiento indebido por parte de un asistente a una discoteca, en la que ella hacía su show en Paiján, y la modelo se mostró indignada al revelar que los dueños de la discoteca en ningún momento la respaldaron. Y decidió revivir el terrible momento que pasó, usando a Magali Meina como ejemplo. Magali aceptó representar a Gabriela Serpa para que la modelo demuestre lo que pasó, y no se ven las cámaras cuando la tocaron en Paiján. Pero el momento pasó de lo serio a un momento incómodo, cuando el integrante del elenco de JB le dio una fuerte nalgada a la burraca, dejándolo desencajada y sin palabras por unos segundos. La burraca solo atinó a confirmar que le dolió. Y él habla con la persona que estaba a su lado izquierdo, y viene y me hace, para que vea la gente cómo me ha metido la mano, y me hace esto. ¡Ay Magali! Disculpa, 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 disculpa. Oye, duele, oye. Así fue, así fue Magali, por eso es donde yo digo, oye, ¿qué te pasa, weón? Disculpen la palabra, pero sí, eso es lo que yo dije. Oye, ¿qué te pasa, weón? ¿Qué tienes? O sea, por más que yo pueda hacer shows en bikini o en ropa pequeña, creo que nadie tiene... Nadie te da derecho a tocarme de esa forma, ¿no? No, no. O no sé, de palomilla, de verdad, yo no... No, nadie. Porque no es tu marido, y eso, ni tu marido, ¿no? Porque eso ha sido, vamos a sentarnos, eso ha sido una agresión además. Sí, oye, yo... Oye, me ha dolido. Sí, yo me quedé como que en la nada, o sea, me desconecté y no sabía si seguir, seguí el primer... Minutos más tarde, se supo que Serpa está tomando acciones legales en contra de la discoteca, y el hombre que la tocó, pero no desea que vaya a prisión. Y yo, o sea, yo le decía al abogado que... O sea, yo no quiero que lo manden a la cárcel tampoco, o sea, yo quiero que de repente me pida disculpas, pero no sé si... No sé cuál es la pena. El proceso penal se va a iniciar desde ya con la formalización de la denuncia. En su oportunidad el fiscal tendrá que citar a esta persona, y tendrá a esta persona, entiendo, la obligación moral de pedir las disculpas del caso a fin, y en atención a una confesión sincera, evitar irse a la cárcel, porque es lo que corresponde a su delito. Y no podemos dejar de lado también el mensaje que tú señalaste en tu programa, donde se buscó que esta discoteca minimizar los eventos con su comunicado. Eso es decir, quizá la razón, no, eso está mal.